Música A ver si tu algún día fuere conmigo Fuere conmigo Ahí estuvo Los más recientes de DANGERO El aplauso a todos los directores ¡DANGERO! 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 Está sonando de fondo ahí el tema ¡Ese no es! ¿Qué pasa? ¿El de G? ¿Qué pasó? ¿Ese? ¡Ese! 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 ¡Está disponible la línea de contacto! ¡Hello buenas! ¡Hello! ¡Hello buenas! ¡Está disponible la línea de contacto! Vamos a tratar de hacer contacto también con mi hermano DANGERO desde USA ¡Hello buenas! ¿Quién de ese lado? Dime a ver qué te parece el tema de DANGERO Ya mi hermano gracias por la sintonía Te fuiste ahí Él dice que el tema está A pero que el tema está caliente Así que la gente ve puede llamar a 809-580-META a oxidar su opinión ¡Hello buenas! ¡Hello! Mi hermano DANGERO Mi hermano DANGERO ¿Qué es lo que tú dices? ¿Que quieren forzar conmigo? ¿Por qué será? ¿Que quieren guerra conmigo? Piénsenlo bien ¿O será que él quiere buscar sonido? ¿Qué es lo que hay en Toki? ¿Qué es lo que hay en Toki mi hermano? Manso Manso ¿Qué es lo que con este tema? Si ni nada tu sabes Yo no estaba en eso porque tu sabes que estamos en otro nivel Y después como la gente se puso para eso Y yo quería como ver que lo que estuve Y le soltamos a eso porque yo lo que con uno no Ya entonces ¿Dónde estuviste trabajando? ¿Dónde estuviste materializando este tema? Estuvimos en Cable Studio And Cable más completo Todo metiendo mano Que en verdad se le agradece Por el excelente trabajo que hizo Y nada tu sabes Metiendo mano siempre, manito desde el lado Sin tela, The Big Boss a la casa Saludos bacanos para los tigres que siempre me apoyan Los Dicaprio Gin El Misael El Príncipe El Big Boss El Máster El Maestro El Charly Luis Millizo El Amarue Dengediro El Dibolo Secreto Tony Senti ¿Cuándo estará ya? ¿Cómo fue? ¿Cuándo estará Dengero por la República? Dándole calor a su gente ¡Ey mi hermano! ¿Me escucha? Sí, sí, dime ahí ¿Cuándo estará ya Dengero por la República? Haciendo Este Freestyle En vivo La gente quiere ver Estos dos jóvenes Este rap local En vivo A nivel de A nivel de core A nivel de tripeo En un party encendido Ya, yo acá En el medio de agosto Me voy a tirar para allá Tu sabes Viene un party Y era esta acta Que Montero me estaba montando Pasó un party heavy Y nada tu sabes La gente En verdad Gracias a toda la Chori Que llamaron Y a los tigres Que siempre apoyan a uno Nada, yo no quiero decir algo a él Él es heavy Y toda la vaina Pero manito, te voy a decir algo No intentes tirarme para atrás Porque yo no estoy en ti Eso yo te lo hice ya Para que tú veas que conmigo no Y que tú estabas hablando Y que yo me acabo callado Y que estoy que tenía miedo Solo por eso Lo que pasa es que yo no estoy haciendo tiradera Porque yo estoy enfocado en el público Pues yo quiero llegarle a un público Que no, no, no Para tiradera no va a ser local, manito Eso no va a sonar local Yo quiero hacer mi música comercial Para yo llevarla a otro lugar Y que en ese lugar digan Dios, pero mira Esa gente tiene mucho talento heavy Y toda la vaina Cuando tú hagas un tema Más bacano Que quiere ser mi novia Que deja tu vaina Que eres especial Que eres mi novio Que él cree que está vivo Entonces yo vuelvo y te tiro De lo contrario Te puedes decir si tú quieres ¿Qué estará esperando? ¿Qué estará esperando Los seguidores del rap local Ya de Dengero? ¿Qué estará esperando El pueblo de Sabanetti Y los seguidores del rap local De Dengero? Yo estoy haciendo un tema aquí Con unos americanos Que a ellos Que a ellos les gustó el trabajo mío Pero creo que también vengo con un tema Con mi hermano Juntos rojos La primicia La primicia Me den un detalle Quique Que va a ser una primicia Eh La Trump y yo En tarima En un aceite de los malitos Exclusivo Ey A otro nivel Medina Ve Gracias por ver el video